El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Feliz y bendecida tarde en el Señor. Damos gracias a todas esas personas que nos están escuchando en estos momentos, que han sintonizado Radio Natividad. Los invito a que nos acompañen en el rezo del Santo Rosario, para darle gracias a nuestro Señor, para pedirle a Mamita María que siga intercediendo por todos nosotros, sus hijos aquí en la tierra. Bendito seas, Señor, porque me has llamado en esta tarde, no para ser consolada, sino para consolar a todas esas personas que nos están escuchando, a tantas personas deprimidas, angustiadas por esta situación que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque me has puesto aquí en estos momentos, porque me has llamado y aquí estoy. Señor, te pido una vez más que me ayudes a ser obediente a tu palabra. Señor, a todo lo que tú quieras. Recordemos que la Santísima Virgen lo que nos pide a sus hijos es oración con fervor y verdadera devoción. Que seamos cumplidores del donma católico. El corazón de la Virgen es amplio y dulce. Solo, entrégale en sus manos ese problema que tanto te aqueja. Todas las oraciones y canciones que quieras hacerle a la Santísima Virgen María serán escuchadas por ella. Bendita seas, Mamita María, que todos te reconozcamos como lo que eres, nuestra Reina, nuestra Reina Celestial. Invocamos al Espíritu Santo en esta tarde para que nos llene de su fuerza, de su valor, para que derrame sobre nosotros y sobre nuestra amada Venezuela esos dones, el don de la fortaleza, el don de la sabiduría para entender tu palabra, Señor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale el esfuerzo, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Estamos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy estaremos meditando los misterios dolorosos. Pidámosle al Señor en esta tarde que podamos hacer esta oración con tanto fervor y pidiéndole que nos perdone por tantos pecados. Señor, sabemos que pasaste mucho, pero estamos aquí, Señor. Estamos aquí y venimos a alabarte y a bendecirte, porque Mamita María nos ha puesto aquí en estos momentos para hacerte este santo rosario y para coronarla de estas cincuenta rosas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Sonia María Ramírez. ¿Sí? ¿Quién nos llama? Sonia María Ramírez. ¿Aló? Señora Sonia. Ajá. Bienvenida. Que Dios me la bendiga. Gracias. Amén. Porque el Señor la llamó y allí está. Sí. ¿Qué peticiones tiene para esta primera decena, señora Sonia? Primero que todo, dale gracias a Dios porque tenemos salud. Le pido al Señor por Venezuela, por el mundo entero, por la salud de los sacerdotes, de los obispos, para que nos dé sacerdotes santos, religiosas santas, por Radio Natividad, para que el Espíritu Santo lo siga iluminando, por la paz del mundo, por mis hijas, por mis nietos, por los niños que están en la calle, que no tienen que comer, no tienen a dónde vivir, por aquellas madres que en este momento se encuentran llorando, porque no tienen ni un plato de comida para darle a sus hijos, por todos los enfermos de los hospitales, de las clínicas, en las casas, por la salud de mi comadre Flor, que el Señor la sacó de una enfermedad crítica que tenía. Le damos gracias al Señor que ya está recuperadita ya en su casa, por todos los enfermos. Amén. Y por ustedes, para que el Espíritu Santo la siga iluminando. Y por ustedes también que están allí, porque sin ustedes, pues nosotros estaríamos solos. Y de verdad, pues, ¿a quién consolaríamos? Aunque yo sé que hay personas que no pueden llamar y que nos están escuchando. Pero de verdad, muchas gracias por estar allí, por estar allí acompañándonos. Y me uno también para pedir por tantas personas que están allí deprimidas. Esperemos que, sabemos que para el Señor no hay nada imposible. Sabemos que Él está haciendo su obra y que Él tiene su momento, que Él no nos ha olvidado. Debemos pedirle siempre la fortaleza y la esperanza para seguir adelante. Amén. Amén. Entonces nos presinamos y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de corazón porque yo con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, confío en tu misericordia, me hace conceder el perdón de mis culpas, me hace llevar a la vida eterna. Amén. Pidámosle a nuestro Señor que aumente nuestra fe, que cada día seamos más devotos y más grandes y tengamos una fe inmensa de que nunca perdamos la fe. Vamos a decirle entonces, creo en Dios Padre, Padre de Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió en los inviernos, al tercer día resucitó entre los vivos, entre los muertos y los cielos y está sentado en la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí has de venir a buscar a vivos y a muertos, creo en tu Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida eterna, Amén. Amén. Los misterios que vamos a contemplar son los misterios dolorosos. En el primer misterio de dolor, contemplamos la oración de Jesús en el huerto. Virgen María, enséñanos a rezar y ayúdanos a acompañar a Jesús con nuestras oraciones. Dímosle gracias al Señor porque Él nos enseñó a orar, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva el cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, las más olvidadas, las más pecadoras y las que encomendamos en este santo rosario de tu misericordia. Amén. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Amén. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Amén. Que Dios me la bendiga, Señora Sonia. Amén. Que el Señor ya ha escuchado todas sus peticiones. Amén. Que Él tendrá su momento. Allí las tiene y yo sé que está obrando por ellas. Amén. Que el Señor me la bendiga. Amén. Que tenga una feliz y bendecida tarde. Amén. En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación de Jesús. También hoy el mundo prefiere a los imitadores de Barrabás. Virgen María danos fortaleza para siempre ser fieles a Jesús aunque nos insulten, aunque nos critiquen, aunque nos marginen. sabemos que estaremos siempre contigo allí, Señor, de tu mano. No nos sueltes, Señor. Manténnos siempre allí en el clamor y en este segundo misterio, Señor, que tú padeciste tanto allí atado a la columna. Te pido por tantas personas, Señor, que en estos momentos padecen en estas cárceles. Ten piedad y misericordia de ellos, Señor, y sobre todo de las personas que los maltrato. Te pido que los bendigas a ellos, Señor, que los cuides y los protejas. Y mamita María, que los socorra en todo momento. Son personas que merecen ser perdonadas. Bendito seas, Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? La señora Laura de Pernía, aquí de Santa Teresa. Señora, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muchísimas gracias por atender al llamado de nuestro amado Jesús y de mamita María para acompañarnos en esta segunda decena. Ajá, está bien. ¿Qué peticiones tiene? Bueno, por todas las necesidades de la iglesia, por todos los cristianos, por la paz de Venezuela, para pedirle al Señor que nos mire con obede de misericordia, de ver Cristo. ¿Puede hablar un poquito más duro, señora Olga? Aura. Aura. Ajá, que para pedirle a Dios por este nuevo día que nos ha regalado, pues por un día más de vida porque estamos vivos, porque podemos, bueno, ver la luz del sol, porque podemos caminar, podemos ver, bueno, y por el alimento que nos da todos los días. Para pedir también al Señor que por todos los niños pobres, los necesitados, por todos aquellos que están desamparados, sin vivienda y sin nada que comer, por todos los necesitados, por los presos, por los secuestrados, por los presos de libertad que están pagando prisión injusticia, pues sin justicia, pues sin camino y el Espíritu Santo los siga iluminando para que sigan transmitiendo la palabra de Dios a todos, a nosotros que lo necesitamos tanto. Amén. Así será. Mientras ustedes estén allí acompañándonos. Sí, yo soy una fiel oyente de Radio Natividad, lo que pasa es que a veces no puedo llamar y yo oigo desde que me paro hasta que me acuesto en Radio Natividad. Lo importante es que hoy escuchó el llamado de nuestro Señor y está aquí. Amén, Señora Aura. Amén, amén. Inicia con el Padre Nuestro esa oración que el Señor tanto nos enseñó a orar. Vamos a decirla despacio para que todos entiendan el verdadero significado que tiene el Padre Nuestro. Amén. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad a tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Señora Aura, por habernos acompañado en esta segunda decena. Que Dios me la bendiga y que el Señor, pues, le siga dando esa devoción por el Santo Rosario. Amén. Amén. Sí, yo rezo todos los días el Santo Rosario en la mañanita. En el tercer misterio doloroso, contemplamos a Jesús coronado de espinas. Señor Jesús, te elijo por Rey de mis pensamientos, de mis obras, de mi corazón. Fortalece mi fe para que sabiendo que he nacido para vivir en tu reino, desprecie las tentaciones del mundo que ofrece a los hombres un paraíso de pecados. Amén. Señor, en este tercer misterio, quiero pedirte por esa sangre que derramaste, por esas espinas que atravesaron tu cabeza, para que limpies a Venezuela de tantos sufrimientos, Señor, para que consueles a tantos enfermos, para que con tu sangre preciosa limpies la sangre de tantas personas que dializan, de tantas personas que padecen de azúcar, de diabetes, de todas esas enfermedades, de cáncer. Límpialos, Señor, con tu sangre preciosa derramada. Bendito seas, Señor, que solo se haga tu santa voluntad, Señor, que derrames tu sangre preciosa, Señor, sobre todos y cada uno de los venezolanos, sobre cada corazón, Señor. Limpia cada corazón, Señor, cada corazón endurecido. Bendito seas, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. También quiero en este tercer misterio pedir por la salud, por la sanación, para que el Señor los fortalezca, les dé la fuerza y la esperanza de seguir adelante a la familia Borrero Jaime. Señor, bendí. En especial, Señor, quiero ponerte a la señora Mercedes. Bendícela, Señor. Y en estos momentos, pasa, Señor, sanando si tiene alguna herida, si tiene alguna molestia, alguna enfermedad. Pasa sanando, Señor. Protégela con el poder de tu sangre preciosa. En tu nombre, Señor, y cúbrela con el poder de tu sangre preciosa a cada miembro de esa familia, sobre todo a la señora Mercedes. Te la ponemos en oración, Señor. Tú solo conoces lo que ella padece, Señor. Bendito seas, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una vez más, los invito a que llamen a través del 0276-343-1662 y sigan el rezo del Santo Rosario en esta tercera decena. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima, sin pecado original concebido Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén El Rosario de María nos libre de todo mal Alabemos noche y día a la Reina Celestial Amén En el cuarto misterio Pedimos a nuestro Señor Jesucristo Que va, que estuvo con la cruz a cuestas Camino al Carvario Señor, gracias Señor Por llevar la cruz de nuestros pecados Ayúdanos en las dificultades de la vida Y danos amor para ayudarte a llevar la cruz Ayudando a los demás Amén Así es Señor En este cuarto misterio Quiero pedirte que nos ayudes A todos los venezolanos Señor A que llevemos nuestra propia cruz Ayúdanos Señor A saberla llevar como tú Señor La llevaste Sin Sin Contemplar nada Señor Sin decir nada Tú solo cargaste con ella Señor Ayúdanos a que nosotros de igual manera Carguemos con ella Quiero encomendarte Señor Por el Señor Gustavo Y por Javier Cacua Señor Te pido por ellos en estos momentos Que están con nosotros orando Señor Pasa en estos momentos Con tu santo espíritu Dándoles el alivio Señor Protegiéndolos Iluminándolos Señor Con tu santa luz Que seas tú Señor El que esté presente allí Allí en esas personas Señor Que tanto necesitan de ti Sana esos corazones Señor Y sana todo Señor Por lo que estén pasando Dale el alivio Señor Y protégelos Amén Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién nos llama? Ana Molina Señora Ana Bienvenida Ay muchas gracias Bendecida por el Señor Amén ¿Qué intenciones tiene Para esta cuarta decena? Sí Por la paz de Venezuela Por la paz del mundo entero Por el Papa Los Obispos Las religiosas Los religiosos Por todos ustedes Que nos tienen siempre En la radio pendiente De todas las cosas de Dios Y para poder compartir El Santo Rosario Amén Señora Ana Por todas las personas Que se encuentran En los hospitales Pasando muchas necesidades Por falta de medicina Falta de familia Quien los acompañe Solos Abandonados No todos Pero algunos Amén Así es Vamos a pedirle Al Señor Que pase sanando A cada una de esas personas Que están allí en cama A los que están allí en cama También escuchándonos Que el Señor les dé el alivio Y la esperanza La fortaleza De seguir adelante También le pido a mi Dios Que por favor Me cuide Y me proteja A mis familias A mis hijos A mis nietos A mis bisnietos Y a toda Toda mi familia Amén Amén Señora Ana Así será El Señor El Señor tiene allí Todas Todas sus intenciones Y sabemos que Él está obrando Por ellas Así que tenemos Que tener la plena Seguridad De que el Señor Ya la escuchó Y ya Y siempre la ha escuchado Amén Y el Señor Está muy agradecido De que la ha llamado De que usted Ha participado De que usted Ha Ha llegado Pues En su llamada Y está con nosotros Compartiendo Esta cuarta decena Y está engalanando También a mamita María Con esta Con esta decena De rosas Para su corona Amén Amén Inicia con el Padre Nuestro Señora Aura Ana Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Su voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Llena eres de gracia El Señor Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Llena eres de gracia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es Madre de gracia Madre de piedad Y misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original Concebido Alabanza y gracia Sean dadas En todo momento Al Santísimo Divinísimo Sacramento Del altar Y bendita sea por siempre La Santa Inmaculada Concepción De la bienaventurada Siempre Virgen María Madre de Dios Y Madre Nuestra Amén Amén El quinto Y último misterio doloroso Contemplamos La crucifixión Y muerte de Jesús Señor Que nunca Te niegue nada Que todo en mi vida Sea de tu agrado Y que nunca olvide Cuanto has padecido Por mí Virgen María Ayúdame a estar Junto A la cruz Bendito sea Señor Te damos gracias Señor Porque por tu Santa Cruz Tú redimiste al mundo Bendito sea Señor En este cuarto misterio Vamos a encomendar A todas esas almas Que han partido A todas esas almas Que no han podido ser Bendecidas Pero ya están allí Que el Señor Las bendiga Por todas las de mi familia También las de su familia Señora Ana Y por todas las almas Benditas Que la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Concédele Señor El descanso eterno Que brille para ellas La luz perfecta Que descansen en paz Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino A Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Llena eres de gracias Y el Señor es el Señor Y el Señor es contigo Que amparanos gran señora Ave María purísima Sin pecado original Concedida Oh Jesús mío Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén 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 Virgen purísima Y castísima Antes de su santísimo parto Enséñanos a ser Mansos Humildes Y castos De pensamientos Palabras Y obras Dios te salve María Llena eres de gracias Al Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen purísima Y castísima En su santísimo parto Enséñanos a ser Mansos Humildes Y castos De pensamientos Palabras Y obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre De Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen purísima Y castísima Después de su santísimo parto Enséñanos a ser Mansos Humildes Y castos De pensamientos Palabras Y obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Desea continuar ¿Desea continuar señora? Sí Entonces iniciamos las letanías Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre sin mancha Ruega por nosotros Madre sin corrupción Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de la Iglesia, Madre de la Eucaristía, Madre de las Almas Consagradas, Madre Nuestra, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Ruega por Nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por Nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por Nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por Nosotros, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Ruega por Nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por Nosotros, Consuelo de los Afligidos, Ruega por Nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por Nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por Nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por Nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por Nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por Nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por Nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por Nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por Nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por Nosotros, Reina asunta al Cielo, Ruega por Nosotros, Reina del Santísimo Rosario, reina de la victoria, reina de las familias, y reina de la paz. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónalo Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Bajo tu amparo nos acogimos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen llena de gloria y bendición. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludemos a la Santísima Virgen, diciéndole a la Virgen que nos siga manteniendo allí, a su familia, a todas las personas que nos llamaron, a la familia de la señora Sonia, Aura, al del señor Gustavo, al del señor Javier, a la familia Barrero Jaime, a la señora Mercedes, que los tenga allí en su manto maternal, que en todo momento nos socorra, porque sabemos que es nuestra Reina Celestial. Vamos a decirle entonces, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me la bendiga, señora Ana, y que le conceda una feliz y bendecida noche a usted y a toda su familia. Igual para todos ustedes, que Dios me los oiga. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestra Madre Santísima, la Virgen Santísima de la Consolación, le decimos, oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte. En el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en este día, y para eso danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestro Santo Cristo del Rostro Sereno, que siempre nos acompaña, le decimos, Cristo amoroso que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado, y por muerte afrentosa redimido. Por ser yo de mal esté ofendido, y tus justos preceptos quebrantados, tu real palabra es obligado a darme, los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Amén. Y danos tu santa bendición en este día tan hermoso que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por este gozo. Gracias, Mamita María. Bendita seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a todas las personas que se comunicaron, y a los que estuvieron allí, llevando y siguiendo este santo rosario. Que el Señor me los bendiga. Que Mamita María los cubra con su manto maternal. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues vengo en ti amparado. Mi alma volverá segura, dulce madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que Dios y la Santísima Virgen me los bendiga, y les conceda una feliz y bendecida noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario